La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires tiene una vasta e enorme historia relacionada a los estudios de lo que hoy conocemos como género. Quizás antes en sus comienzos hablaba de los estudios de la mujer y ahora toda esa conceptualización fue virando, fue avanzando, transmutando, hablamos de géneros, de feminismo, de diversidad, pero esto la convirtió en una unidad académica pionera en este terreno. Y no solo eso, sino que también sigue repensándose porque todo eso que conceptualizamos, estudiamos, analizamos, cómo lo podemos traducir para que en la universidad, en la facultad, eso se convierta en prácticas que estén intentando erradicar la violencia de género, la violencia laboral, salirse de la binomia. Pero bueno, esto es una pequeña intro para conocer de qué va esta historia y este trabajo. Ya está con nosotros Guadalupe Maradei, ella es doctora en Filosofía y Letras de la Facultad de la UBA, claramente. Es investigadora del CONICET, docente de la unidad académica, y es especialista en historia de estudios de género. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bienvenida. ¿Todo bien? Hola, muchas gracias. Sí, todo bien. Qué interesante esto de que la Facultad de Filosofía es pionera en estos estudios, porque ahora de pronto están más a la mano, al imaginario, más en la opinión pública estos temas. Pero la Facultad viene desarrollando un interesante trabajo en este sentido. ¿Querés contarnos un poquito desde el comienzo y la evolución para poder llegar al día de hoy, que se están repensando también, no? Sí, exactamente. Bueno, sí, para mí es un orgullo pertenecer a una unidad académica que tenga ese recorrido. Y un poco en el último número que publicamos de la revista Espacios, que yo coordiné, Espacios de Crítica y Producción, en la revista de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras, intentamos dar cuenta de esa amplitud generacional de las intervenciones con perspectiva de género en la Facultad. Y realmente, sí, la Facultad, desde el retorno de la democracia, tiene un interés, primero centrado en algunas investigadoras que tenían una pertenencia específica al movimiento feminista, pero después, de manera muy puntual, se cristalizó en el área de estudios de género fundada en 1992, de estudios de la mujer, perdón, fundada en 1992, que en 1997 se convirtió en el área de estudios de género y se adquirió el Estatuto de Instituto, Instituto de Investigación. Claro. Y eso ya fue una usina de pensamiento y de producción de nuevas líneas de investigación focalizadas en las relaciones de género como relaciones de poder a través de las distintas disciplinas que nuclea nuestra facultad, desde la historia, desde la literatura, desde la geografía, desde la educación, todas las disciplinas que nuclea la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, eso fue un hito muy relevante, pero a su vez, en otras áreas de la facultad, también empezaron a crearse, por ejemplo, el programa Queer en el 97, el área de estudios Queer del Rojas, también a fines de los 90. Entonces, eso sí que es pionero, porque realmente ese concepto es bastante, claro, para la opinión pública, antes era como más sectorizado, ¿no? Pero esto es mucho más de estos tiempos que se empieza a hablar de eso y a instalar en la opinión pública. Ahora vamos a volver un poquito a eso, ¿no? Sí, exactamente. En ese momento era muy disruptivo, y la misma extrañeza que generaba el concepto también era su factor de atracción, ¿no? Que es lo queer, que es esto de lo bizarro, lo desviado, lo raro, lo que no entra en ninguna norma, y fue muy prolífico. Claro. Fue muy prolífico esos años de activación en el Centro Cultural Rojas y en la Facultad de Filosofía y Letras. En el número de la revista Espacios incluimos una nota firmada por Silvia Delfino y por Flavio Rapizardi, dos activistas de mucha trayectoria, que cuenta esos inicios y también comienza con una anécdota muy divertida en donde hacen una performance en la facultad para la que habían impreso muchísimos folletos para comentar cuáles eran las actividades del área y un profesor les preguntó qué van a hacer si alguien se entera y ellos les respondieron imprimimos 900 folletos, queremos que alguien se entere. Pero para pensar cómo eran los 90, ¿no? Cómo era ese temor o cómo era el desconocimiento también de la importancia de la reivindicación de ciertos derechos o de la posibilidad de optar por una identidad de género y de una expresión de género específica sin sufrir violencia, discriminación, invisibilización. Muy bien. Y con el paso del tiempo, en el último tiempo, en la última década además, y al calor de los feminismos y todos estos colectivos de lucha y defensa de los derechos y también con políticas concretas en relación al reconocimiento de derechos, es que la facultad también se empieza a repensar y esto que antes conceptualizaban muy bien sin dejar de hacerlo, empezaron a pensar en cómo crear políticas para que se traduzcan en las aulas, en la administración, en el trabajo administrativo, en los pasillos, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo se traduce en la práctica? Bueno, en el año 2015, que es el año de la gran movilización de Ni Una Menos, la Universidad de Buenos Aires sanciona el protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual. Y rápidamente, en el 2016, para implementar ese protocolo, la Facultad de Filosofía y Letras crea la Comisión No a la Violencia de Género. Claro, 2016. Exacto. Claro. Entonces, sí, viene de esa efervescencia histórica, de ese momento histórico que permite ver algunas cosas que antes no se veían y empezar a pensar estrategias institucionales específicas para erradicar absolutamente cualquier tipo de violencia, simbólica, física, verbal, por razones de género o diversidad sexual. ¿Alguna de esas estrategias? Bueno, la Comisión siempre especifica que su enfoque es desde la confidencialidad, desde la no revictimización de la persona que se acerca y no punitivista, ¿no? O sea, no implica inmediatamente una sanción, que eso fue una discusión muy fuerte en los feminismos también en los últimos años, ¿no? El peligro de, o el reclamo de algunos sectores más de derecha de llevar las luchas feministas hacia la punición. Exacto, claro. ¿No? Como una policía feminista. Entonces, la Comisión No a la Violencia trabaja con el pedido específico, la demanda específica de una o varias personas ante una situación concreta que se comenta en una reunión en la que se labra un acta, pero es de manera confidencial, se analiza la situación y se le pregunta también a las personas afectadas qué tipo de acciones les gustaría llevar a cabo. Si una charla con él, la o le agresor o qué tipo de transformación de las prácticas piensan que puede reparar esa situación dolorosa y violenta. Incorpora su voz, que esto es elemental, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Sí, claro. Exactamente. Y, sí, me preguntaba si leía un poco también sobre este trabajo, cómo se traduce, por ejemplo, en cambios curriculares, si cabe, digamos, ¿no? O en normativa, ¿no? Porque eso también, a veces, no es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero es importante empezar a modificar desde ese lugar. Sí, en paralelo se van haciendo resoluciones, primero, obviamente, con una discusión previa, tratando de que sea lo más amplia posible. Por ejemplo, en relación con la habilitación a utilizar cualquier opción de lenguaje inclusivo. Bien. La facultad ya en el 2019 había planteado por resolución unánime del Consejo Directivo que se puede usar el lenguaje inclusivo si la persona sí lo desea, en cualquier acto administrativo o escrito académico. No es obligatorio, pero está la posibilidad. Eso por un lado. Por otro lado, también la aplicación de la ley de identidad de género para todos los circuitos administrativos, formularios, actas. O sea, vos sentís que tu nombre tiene que ser otro y eso a través de un trámite se puede concretar en la facultad para que tus documentos figuren tu nombre elegido. Y recientemente, y esto también lo incluye este número que te mencionaba, se sancionó, primero con una discusión en una mesa de inclusión laboral trans, cómo iba a ser la implementación de la ley de cupo laboral trans Diana Zacayán, Loana Berkins. Ajá. ¿Y por dónde fue esa discusión? Bueno, eso fue bien interesante porque lo primero que se pensó es que se tenía que convocar a las personas travesti trans que actualmente están ejerciendo en la facultad en distintas áreas, ¿no? Como docentes, como no docentes, para pensar, bueno, cuáles son los desafíos y además para no ejercer violencia epistémica, ¿no? Para que ellos no sean hablados por otros, sino que también, en este caso también, tengan voz en el desarrollo de esta nueva política institucional. Claro, perdóname, me sorprendió la respuesta y ahí por eso la pregunta, porque claro, cuando vos decís, bueno, tenemos una ley, ya está todo saldado, ¿no? Pero sin embargo, habiendo ley, bueno, la aplicación hay que repensarla. Hay muchísimos pasos, claro. Y pensar, bueno, cómo hacerla efectiva. Esto tiene que ver también con el decreto nacional que prevé que en el empleo público nacional el 1% de los trabajadores sean personas travestis trans y no binarias, al que la Universidad de Buenos Aires plegó. Pero bueno, depende también de partidas presupuestarias presupuestarias específicas, de decisiones políticas específicas. Y por eso la Facultad de Filosofía y Letras se interesó desde el comienzo en sacar una resolución que lo reglamente, ¿no? Y pensar cómo iba a ser no solamente un cupo, un porcentaje, sino también una cultura institucional de inclusión, ¿no? Verdaderamente, claro. Sin discriminación, sin violencia, con esta posibilidad de transitar con tu género auto-percibido, no solamente el porcentaje que te permite ingresar, sino también vivir de una manera digna en todas las instancias institucionales. Guadul, vuelvo un poco a lo que es la filosofía como génesis de muchos cambios sociales profundos, ¿no? Ha ocurrido en diversos momentos de la historia y está muy bien que lo traigamos como cuestión de género y como el género, como lo que has dicho primeramente, ¿no? Como disputas en relaciones de poder. Ahora, bueno, lo tenemos un poco naturalizado, pero yo me imagino en aquel año 1992. Correjeme si me equivoco, me lo imagino mucho como discusiones, no a la interna, pero sí en grupos, si se quiere, reducidos. Este profesor que viene y que dice ¿qué pasa si se enteran, no? Pero un poco lo represento yo como esa primera gota que ayuda a generar esa marea verde, esa misma marea verde que empuja al Estado. Vos, en todos estos años, en todo este repaso que estamos haciendo, ¿hay algún punto de inflexión a donde se va hacia ese afuera y cómo cambia la praxis en ese sentido, ¿no? De quienes vienen trabajando desde hace tiempo en este ámbito. Sí, a mí me parece, es buena la pregunta, porque a lo que está empujando esta transformación social, cultural, política e institucional, generada por la movilización masiva, insistente y cada vez, además, con consignas más ambiciosas, ¿no? Si uno piensa en las consignas de Ni Una Menos, incluyeron en su momento el aborto legal, la deuda, cómo afecta la deuda pública a las mujeres, la precarización de la vida de las mujeres y las disidencias, esto va empujando también hacia la desguetización, de salir del gueto de los estudios de género y que no sea algo que compete solamente a un grupito de entendidas o entendides, ¿no? Y esta es la idea de la transversalización. Claro. Que esta es, me parece a mí, el desafío más importante de nuestra generación, porque en nuestra generación conviven personas de distintas edades, algunas con formación en género, otras no. La mayoría de nosotros, por ejemplo, no tuvimos educación sexual integral en las escuelas, entonces la transversalización sigue siendo un poco la madre de todas las batallas y lo más resistido, ¿no? Porque las asignaturas tradicionales no se ven a sí mismas afectadas por estas transformaciones. Totalmente. Te lo voy a decir de esta forma, ¿cómo se hace para tener ese feedback, esa retroalimentación desde el campo del pensamiento, del intercambio de saberes con las nuevas generaciones que vienen con el nuevo Android, con el nuevo sistema operativo, que vienen con cuestiones mucho más, si se quiere, licuadas, asumidas y traen nuevas propuestas y traen nuevos desafíos? Para mí es fundamental que se canalice la voz de esas nuevas generaciones, o sea, que tengan la oportunidad de hablar, porque necesitamos escucharlos, necesitamos saber qué están pensando y cada vez que hablan, además, a mí por lo menos me maravillan. En el aula, la comisión que yo estuve este año en la carrera tenía una serie de convicciones y de propuestas, además muy propositivas, que superan cualquier cosa que uno pueda prever, ¿no? Y cualquier resquemor, porque a veces uno dice, bueno, nos cuidamos mucho para no caer en zonas de adoctrinamiento o tener cuidado de si alguien que está en la audiencia o en un aula piensa distinto y al contrario, siempre fue superador la demanda y la respuesta de parte de los estudiantes. Los estudiantes quieren que estas políticas vayan más allá, o sea, se comprometan aún más, sean más claras y más incisivas. Entonces, me parece que lo fundamental es darles espacio de participación. Bien. Vayamos un poco, Guadalupe, a la edición, a este número, a este nuevo número de la revista Espacios de Críticas y Producciones, la edición número 58. Contanos un poquito de Bá, incluso de qué Bá digo, incluso su estética, ¿no? Que también dice muchísimo. Bueno, sí. Yo acá traje la tapa de la revista que está ilustrada con un pictograma del colectivo Icono Clasistas, que es un colectivo de activismo comunicacional argentino, conformado por un dúo de comunicadores. Una de ellas es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, Julia Riesler, y su compañero Pablo Ares. Hacen un trabajo de mapeos colectivos y desarrollos a través del diseño de pictogramas que dan cuenta de distintas situaciones. Claro. Y después de pensarlo mucho y de mirar muchas ilustraciones, elegimos estas en donde aparece varias personas porque nos interesaba pensar el feminismo desde la... y los estudios de género y las intervenciones con perspectiva de género en la facultad desde lo colectivo, no como algo individual. Claro. Y en donde aparecen feminidades, aparecen masculinidades, hay diversidad de también racial, hay una persona con un pañuelo verde, hay una olla popular, o sea, es extramuros, es algo que se limita adentro de las paredes de la facultad. Entonces nos parecía... y hay una suerte de votación, La gente está levantando la mano en una situación de decisión y de discusión y de asamblea que fue también lo que caracterizó tanto a la potencia, me parece, del movimiento Ni Una Menos en los últimos años, ¿no? Que esas asambleas se fueran haciendo cada vez más masivas, más complejas, más representativas. Claro. Entonces, el número tiene como portada esta imagen y como contenidos, una serie de notas que intenta hacer lo más inclusiva posible, ¿no? Respecto de las generaciones a las que convocamos, desde el área queer que empezó en los 90 hasta el colectivo Micaela que está activando desde hace dos años y a su vez se centra también, tiene un dossier centrado en el proyecto de cupo laboral trans en la Facultad de Filosofía y Letras y cierra con una entrevista a Verónica Gago que es una activista de Ni Una Menos para pensar un poco ese extramuro, ¿no? Para pensar no solo de manera interna, revisar, dar cuenta, difundir de lo que está pasando y las posibilidades institucionales que brinda la facultad, sino también una mirada más global acerca de la facultad como actor político en esa transformación que proponen los feminismos. ¿Y cómo se convoca a la participación de estas ediciones? Porque la etapa mismo la muestra, ¿no? intergeneracional, esta cuestión extra academicista y sin embargo la producción de revistas particularmente dentro de cualquier ámbito suele ser uno tiene el preconcepto de que es selectivo, escribí vos, escribí vos y escribí vos. ¿Cómo se hace esta parte del proceso? Bueno, eso también es una buena pregunta porque teníamos una lista inicial, teníamos, a mí me convocaron desde la Secretaría de Extensión y desde la Secretaría de Publicaciones porque había dictado un seminario de prácticas socioeducativas territorializadas sobre feminismos y diversidad sexual en convenio con una asociación civil que se llama 100% Diversidad y Derechos y fue un seminario súper masivo, se anotaron casi 400 personas en un seminario intensivo de verano, desbordó absolutamente, entonces la idea desde la facultad era, bueno, ¿cómo canalizamos esto? ¿Cómo comunicamos que está sucediendo este nivel de demanda y de interés en estos problemas? Entonces surgió la idea primero de hacer un dossier y después cuando empezamos a relevar dijimos, esto desborda un dossier, tiene que ser un número entero y cuando empezamos a convocar a los proyectos más cercanos a los que conocíamos por haber participado o por haber acudido a ellos, también aparecieron las referencias y también aparecieron los debates, ¿no? Porque en algunos casos algunos compañeros nos decían, esto que nos preguntan a nosotros no lo podemos responder si no interviene tal otro actor, entonces ahí pensamos, bueno, ¿cómo lo armamos para que esto no genere una vacancia, por ejemplo, de los gremios, no puede estar un solo gremio, llamamos a todos los gremios y ahí empezó a consolidarse, a gestarse esta idea del dossier sobre el cupo laboral trans en donde intervinieron todos los gremios y todos los claustros, el claustro no docente, el claustro docente, los estudiantes, les graduades, pero fue por sugerencias, ¿no? Por respuestas que nos fueron marcando por dónde ir y tuvimos esa amplitud, dos años estuvimos para editar el número justamente por eso. Impresionante, ¿no? Qué laburo de producción, pero fueron, fue efectivamente un trabajo de producción colectiva, ¿no? Que fueron dando ideas y claro, ir pensando, ¿no? Me quedo pensando dos años de trabajo para, es impresionante, muy interesante, la verdad es que la propuesta de este dossier es alucinante, justo lo acabas de mencionar, ¿no? Cómo incluir también la mirada de los docentes y no docentes es buenísimo. ¿Dónde se puede leer la entrevista, la revista, perdón, conseguir por ahí descargar? Sí, está publicada de manera online en la página de la Facultad de Filosofía y Letra que es filo.uva.ar Bien, perfecto, filo.uva.ar Ahí en el sector de extensión está publicado este número y se van publicando todos los números de la revista Espacios. Me imagino que al haber trabajado tan de cerca y tan de lleno en esta temática en tantas aristas, ¿ya estás linkeando lo que viene? ¿Hay algún asunto pendiente? ¿Algo que estaría bueno pensar, rediscutir? Me imagino que sí, que tendrás una pila, pero ¿qué es eso que se te viene rápidamente? Bueno, el problema de la transversalización a mí es algo que me atrae y me preocupa bastante, ¿no? Porque ahí es donde se ven las resistencias. Claro. Las resistencias que son cotidianas y que en donde es más difícil la mediación institucional porque en muchos casos son el uno a uno. ¿Cómo hago yo para discutir a alguien que tiene ideas muy establecidas acerca de qué se tiene que dictar en una materia, no sé, filosofía clásica o filosofía contemporánea o teoría literaria, ¿no? ¿Cómo se hace desde el interior de las cátedras para proponer esta transversalización? Claro. Es una discusión muy ardua en donde te tenés que armar de distintas estrategias porque en muchos casos las personas que tienen la jerarquía para tomar la última decisión no están de acuerdo, no están convencidos, no les interesa. Claro. O están muy cómodos como viene la cosa hasta acá, ¿no? Sí, sí, o les parece ideología de género, eso también está en la facultad, no está exenta, la facultad no está exenta. Entonces, esa transformación más profunda me parece que es lo que hay que pensar cómo acompañar. Bien, muy bien. Guadalupe, te agradecemos muchísimo este tiempo. Gracias a ustedes. Felicitaciones por el número, ahí la vamos a estar descargando. a la próxima. Guadalupe Maradei, Guadalupe Maradei, ella es doctora en filosofía y letras, es docente de la facultad que lleva el mismo nombre, de la UBA, investigadora del CONICET y además especialista en estudios de género. Y pasó por la Universidad con vos.